He recargado pilas aquí con las familias este fin de semana, mañana ya vuelo a Argentina, que daremos allí una preparación previa desde allí y desde allí ya volamos a río el día 3 y ya está todo listo. Me falta por acabar la maleta. Un sueño hecho realidad. Desde que tengo uso y razón he estado loca por el deporte y he soñado muchas veces despierta con poder ir a unos juegos. Pues no sé, en la época de Arantxa pues ser la siguiente Arantxa de Sanche Picard y cosas así. El siguiente objetivo sería llegar al Mundial, a la Copa del Mundo femenina de 2017, que se juega en Irlanda en agosto del año que viene. Y bueno, me gustaría poder asistir como árbitro principal, ya que a la anterior estuve como árbitro asistente en primera reserva. Bueno, ahora mismo no descarto nada. Creo que me lo planteo más como un proyecto a dos años. En cuanto al Rupi 7 y después de esos dos años, pues veremos si seguimos y nos dedicamos a otras cosas.